Ahí va teniendo la pelota el Chiqui Villara, jugó hacia adentro para Da Costa, la gira viene ahora en dirección del futbolista Furtado, vamos que si está, ahí va Nahuel, viene el centro del segundo palo, el cabezazo, el rebote, gol, gol, Da Costa, Da Costa, gol, claro pibe, gol, gol, de Cerro Largo, Facundo Da Costa, señoras y señores, primero lo hizo perfecto, la controló, abrió el juego sobre el sector derecho, pivoteó de forma magnífica, para que Nahuel Furtado ponga esa bola al área, era esta muchachos, era esta, gran bola, el segundo palo, el cabezazo, y luego de un desvío, el balón termina besando la red, grítelo, festéjelo, pesá el escudo, pibe, sentilo como nosotros, está ganando Cerro Largo, comentarista, uno a cero, Da Costa el gol. El Chiqui sí, el Chiqui sí, lo pido en todos los partidos y tenía que entrar, qué cosa más linda que gritar un gol de un gurí en la casa, porque sabemos que los padres están en la tribuna, sabemos que los amigos lo están mirando, que la barra cuando termine el partido, van a ir a la casa a felicitarlo y a decirle, qué bueno, Chiqui, qué mojate, se te dio, se te abrió el arco, la verdad, que este gol vale dos, vale tres, vale mil, porque es el gol de los jugadores de la casa, y vale muchísimo, el gol del Chiqui, Cerro Largo, uno, Racing cero. Pero, pocas intervenciones de nuestros arqueros, pero buenas, la verdad que seguro hoy. Le va pegando a Mauro Brasil hacia adelante, no podía conectar por allá Facundo Núñez, el eférico vuelve a hacer de Racing, ya tenemos encendido los luces, las torres de iluminación, en el estadio Villa, como les decía, se nubló, se nubló en la ciudad de Melo, y ya es necesaria la iluminación a esta hora de la tarde, va jugando la pelota en dirección de Gastón Bueno, ahí va manejando el eférico número tres, qué lindo está para unas tortas fritas, me gustaría que cuando llego termine el partido, sí, dice, sí, dicen ahí abajo, increíble, esto es increíble, uno dice algo, y dicen sí, yo espero, yo espero que cuando termine la transmisión, llegue Rodrigo, viene el pie cuadrado acá con una torta frita para cada uno, mínimamente, va saliendo el equipo de Cerro Largo, últimas once minutos vivimos ya, en el, Villa de Melo está ganando la charla 1 a 0, la pierde ahora en la salida Renzo Rabino, el eférico manejado, ahora por Rivero, atención, se viene Racing, buena marca, buena marca de Renzo Rabino, pierna fuerte, por allá en el número 21, Santiago viene, y ahora, ahora agarrate que se viene el Kichiqui, arranca Villanes, pone primera, segunda, tercera y juega sobre el sector derecho para Facundo Lóñez, ya pasó Furtado, ahí va Facundo, viene el centro para el Kaki, ¡DACOTA! ¡GOL! ¡Claro, goleador! ¡GOL! ¡GOL! ¡De Cerro Largo! ¡Caki, caki, caki! ¡FACUNDO DACOTA! Otra vez de cabeza y otra vez un buen centro, un pase le metió Facundo Lóñez, que también hace gestos, buena bola de Facundo, el segundo palo, a la cabeza de DACOTA, que cambia cabezazo por gol, ¡Dame siempre los pibes, papá! ¡Tienen que jugar los de la casa! ¡FACUNDO DACOTA dice que ahora Cerro Largo le está ganando a Racing 2 a 0, comentarista! ¡Te gustó que te pedí el segundo! ¡Te gustó que te dije que quería otro del Kaki! ¡Una jugada hermosa! ¡Vamos a la génesis de la jugada! ¡Una pelota que lucha al Chiqui Villanes en la mitad de la cancha y que sale tirando rivales para el costado! ¡Se va en velocidad y lo ve muy bien posicionado a Facundo Núñez por punta derecha! Y lo que hace Facundo Núñez, lo dijo usted, no fue un centro, fue un pase de gol, se la puso en la cabeza el Kaki Dacota, que definió notable, espectacular, entrando en el segundo palo, ojitos bien abiertos, alto, alto, pelota al ángulo, a cobrar el Kaki Dacota, el hombre de la casa. ¡Qué lindo gritar gol de los pibes!